Amigos y amigas, estamos en una edición especial de La Riero, en un horario un poco inusual, saliendo a la 1 y 29 de la tarde, y la razón es porque nos visita Rosalind Howard, lingüista de la Universidad de Newcastle. Muy buenas tardes, Rosalind. Buenas tardes, Javier. Rosalind está en el Perú porque se inicia mañana un evento muy importante, que es el Congreso Internacional Léxico y Contacto de Lenguas en los Andes. Es un congreso que va a durar tres días, que es organizado por la Universidad Católica del Perú, y Rosalind es una de las expositoras principales, junto a otros destacados lingüistas, menciono quizás al más conocido para muchos de nosotros, Rodolfo Serrón Palomino, que tiene un trabajo de años, de décadas en este tema, y ella además va a dar una conferencia en el marco de este congreso sobre el tema de lenguas, lenguaje y buen vivir en los países andino-amazónicos, que está siendo organizada por el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica con el Instituto de Estudios Peruanos. Y entonces vamos a conversar con ella, que además es autora de un libro que publicó el IEP y el Instituto Francés de Estudios Andinos, llamado Por los Linderos de la Lengua, Ideologías Lingüísticas en los Andes, una investigación muy interesante, yo debo confesar que no conocía a Rosalind, nos hemos conocido hoy día, y el libro lo he conocido hace un par de días, pero ella misma nos va a contar su larga relación con el Perú, que no comienza ni con este libro, ni con el Congreso. Rosalind, bienvenida. ¿Cómo así una lingüista del otro mundo, digamos, viene al Perú y se interesa por el estudio del quechua y, bueno, en general, de lo que ocurre en nuestro país? Bueno, debo decir que mucho me inspira el título de la nueva película documental que están sacando, sigo siendo. Tanto tiempo atrás estudié como estudiante en la Universidad de Inglaterra, idiomas, y precisamente el castellano, y ahí fui conociendo la literatura latinoamericana, y en particular la obra novelística de José María Arguedas, que escribía sobre el mundo de los quechuas del sur peruano, y a través de las novelas de él, sobre todo, por ejemplo, Los Ríos Profundos, me iba interesando en la cultura y la lengua quechua, y por eso me decidí, quería seguir ese rumbo, conocer más a fondo la lengua quechua. ¿Y llegaste al Perú hace, en los años 80? Sí, vine al Perú por primera vez, en los años 80, pero ya había estado en el Ecuador en los años 70. Yo remonto lejos en el tiempo. Soy una ancestra. Una antepasada, casi. Tú llegaste a hacer, hiciste tu tesis en Ecuador, y luego vienes al Perú, y te vas a hacer trabajo de campo en Huánuco. Sí. Es una zona que, digamos, no es muy estudiada, por lo menos en las escuelas de antropología, y quizás no hay muchos estudios sobre Huánuco. ¿Qué es lo que hiciste tú en Huánuco? Cuéntanos un poco. Bueno, un poco como había tanta gente en esa época, en los 80, trabajando en antropología en la zona del sur, me decidí a ir a una zona menos conocida, y, bueno, fui invitada por un proyecto de antropología francesa, que trabajaba a partir del IFEA, en esa época, a la zona de Tantamayo. Bueno, es el distrito de Tantamayo, ubicado en la provincia de Huamalíes, del departamento de Huánuco. Son tierras bien altas, que linderan con Ancash, y es una zona de asentamiento pre-incaico muy importante, con, digamos, pueblos fortificados de la época intermedio-tardía. Entonces, bueno, las antropólogas hacían su trabajo y me pidieron que yo hiciera como paralelamente un estudio etnolingüístico y etnohistórico. Y es lo que hice, trabajando el tema de la historia oral, de acuerdo a la gente del lugar, quechua hablantes, yo viví entre ellos, conversando con ellos, y documentando su versión de la historia, que es otra versión de la historia... De la historia que conocemos o la que nos enseñan, ¿no? Claro. O la que le enseñan a la misma gente también en las secuelas. Ahora, cuando tú llegaste por primera vez a Ecuador y luego al Perú, eran otros tiempos políticos y otros tiempos en términos culturales, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Sin embargo, en el caso peruano, y eso tú lo señalas en el trabajo, en el primer capítulo, en los 70 se inicia una preocupación estatal importante por el tema del quechua, que ha sido el tema que te trae también al Congreso, ¿no? Pero luego hay como una, digamos, se suspende esto después de que el gobierno de Velasco cae, y en los años 90 hay como un resurgimiento desde los estados, ¿no? Que es un poco el tema que vas a tratar. El quechua que la gente habla, que la gente se comunica, hay más de 7 millones de personas, creo que lo hablan, según las cifras que yo veía, es una cosa, y otra cosa son las políticas que los estados hacen. ¿Cuánto ha cambiado eso en las últimas décadas? De esta primera etapa a este otro momento político que vivimos ahora. Hablando del Perú, hubo toda una época, desde mediados de los años 80 hasta mediados de los 90, cuando se suspendieron, todo ese tipo de política lingüística educativa fue suspendida en términos prácticos, ¿no? Por razones de la violencia interna, ¿no? Que estaba ocurriendo en el país. Entonces, después de resolverse esos problemas, bajo el gobierno de Fujimori a mediados de los 90, ¿no? Un poco paralelamente con lo que estaba ya ocurriendo en Ecuador y que comenzaba también a ocurrir en Bolivia, las políticas lingüísticas fueron renovadas. Y creo que también para esa época había mucha comunicación entre estos tres países que me interesan, ¿no? Ecuador, Perú y Bolivia. La gente ya estaba viajando, conociéndose en congresos de educación intercultural bilingüe, los dirigentes de las organizaciones indígenas en Ecuador y Bolivia ya estaban un poco llegando también al Perú para compartir sus experiencias. Entonces, yo creo que también debido a ese diálogo internacional en este campo, las cosas también se agilizaron en el Perú. Ahora, sin embargo, digamos, cuando uno revisa las constituciones, la constitución peruana, digamos, que está varios pasos atrás en relación a lo que plantean la constitución del Ecuador o la de Bolivia, en relación a estos temas, ¿no? Ahora, ¿cuánto de eso que se dice en las normas se convierte en una realidad concreta? ¿Tú has podido analizar esto? ¿Dónde se dan los avances y dónde están los problemas para que esto se dé? Bueno, yo creo que es un tema fundamental, ¿no? En todas las conversaciones que estoy teniendo con mis colegas aquí en Perú desde que he llegado esta vez, bueno, estamos siempre notando que hay una gran brecha entre los textos legislativos que ahora hay y que son bastante progresistas y lo que pasa en el terreno, en la realidad. Hay mucho todavía que hacer, por ejemplo, en el campo de la formación de maestros, es decir, en la sensibilización de la gente ya en las comunidades para que ellos vean que no es una cosa de tener vergüenza de hablar quechua o de ser personas del campo. Ellos tienen siempre, creo que, aspiraciones para que sus hijos migren hacia la ciudad. Hay mucho interés en la migración, mucho impulso hacia la migración y parece que en la idea de la gente esa es una contradicción, que guardar las tradiciones o digamos la cultura lingüística, la identidad lingüística, por decir, y ser urbano, desplazarse, moderno y desplazarse a un medio urbano es algo contradictorio. En el fondo no debería ser así, porque todos llegamos a ser bilingües y podemos en diferentes idiomas. Digamos que ya es común que la gente sea bilingüe, pero acá ese bilingüismo se ha visto mal durante décadas o toda la república, por lo menos. Exactamente. ¿Y cómo resuelve esto la gente? ¿Cómo sale de esta tensión? Yo creo que hay mucho que hacer desde muchos ángulos. Tal vez trabajando la música, trabajando por los medios de comunicación masiva, trabajando en internet, demostrando que todas las tecnologías modernas que tenemos pueden ser utilizadas también para promover y usar las lenguas indígenas, no es solamente para el inglés o el castellano, el japonés, lo que sea. Cualquier idioma puede ser utilizada y promulgada por vía de esos medios de comunicación. Yo creo que un poco por ahí, también para que los jóvenes tengan interés y que se entusiasmen, que se encuentren en eso. Que se reconozcan, digamos. Porque el lugar, digamos, para reconocimiento entre los jóvenes es el Facebook. Tú puedes ir a ver en Facebook que la gente se está hablando en las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas no están ausentes del Facebook. Así que yo creo que por ahí habría un poco una clave para las nuevas generaciones, por lo menos. Interesante. Vamos, tenemos que hacer un corte brevísimo y volvemos con Rosalind Howard para seguir conversando sobre lenguas, lenguaje y buen vivir. Amigos y amigas, estamos de vuelta en El Arriero conversando con Rosalind Howard, una de las principales invitadas al Congreso Internacional Léxico y Contacto de Lenguas en Los Andes, organizado por la Universidad Católica. Y estábamos hablando con Rosalind sobre la vigencia de las lenguas indígenas, de los idiomas, no solamente acá, sino en otras partes del mundo, en las redes sociales. Y justamente a través de las redes nos enteramos hace un par de días que el gerente de Cultura de la Municipalidad de Cusco, Martín Romero, se había expresado despectivamente, por usar un término ligero, en relación al idioma quechua. Esta idea de que el quechua no permite el pensamiento abstracto. Este funcionario tuvo que renunciar. Sin embargo, seguramente hay muchos que piensan como él. ¿Por qué tenemos todavía esta manera de pensar y personas que además son capaces de expresarlo públicamente? ¿Y cómo se puede enfrentar ese problema? En realidad es muy sorprendente que un representante de la ciudad, de la Municipalidad de Cusco, donde se habla quechua, que es como la cuña del quechua, en los tiempos, hable en esos términos, es de sorprenderse. Y bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Trabajar desde arriba, tanto desde arriba, con las nuevas leyes que están saliendo, como desde abajo, sobre todo creo, del sistema de educación pública y también por los medios de comunicación masiva para sensibilizar a la gente para crear, digamos, tratar de cambiar las actitudes sociales que hay. Ahora, ¿esto es racismo? Es racismo, sí. Tajantemente no tiene otro nombre. Y bueno, ¿a qué se debe el racismo? Creo que se debe en gran parte a la ignorancia que uno puede tener por muchas razones de su vida, de su socialización, de su contexto, de su entorno. Una ignorancia hacia los que viven o hablan de otra manera que uno mismo. Tal vez también se debe a una especie de miedo que uno tiene de sentirse amenazado, que uno mismo quiere aspirar a hacer otra cosa dejando atrás, algo que uno ya no quiere reconocer. Hay muchas dificultades en ese sentido. Claro, mira, yo he trabajado y he vivido en Cusco tres años, hace veinte años ya, pero recuerdo amigos que me decían, mi mamá hablaba quechua, pero a mí no me lo quiso enseñar, ¿no? Y ellos trabajaban en el campo, trabajábamos, eran antropólogos, ingenieros, y decían, he perdido algo que me hubiese incluso ayudado para mi trabajo. O sea, en Cusco el quechua está muy vivo, ¿no? Pero además este otro aspecto que estábamos conversando, o sea, a veces, en Lima también hay racismo, pero a veces cuando la gente está más cerca parece que la cosa es más fuerte. Sí. ¿Eso es así en general en otros lugares? Sí, yo creo que, bueno, debido a a la historia de colonización que ha sufrido el Perú, que ha sido la historia del Perú, ha habido esta tendencia a querer diferenciarse, ¿no? En la sociedad moderna y a diferenciarse en alguna forma de los grupos que representan lo que se podría considerar como algo menos desarrollado, menos moderno, menos progresista. Así que hay estos roces sociales entre diferentes grupos que a veces generan actitudes despectivas. Y hay que trabajar mucho por muchos medios, por ejemplo, por las películas, por las telenovelas, en los medios de comunicación masiva a los cuales acceden los jóvenes. Estos problemas hay que trabajarlos con los jóvenes, con los niños, porque los adultos creo que ya estamos fritos, ¿no? Difíciles de cambiar las actividades. Ya nos malograron, digamos. Sí, las mentalidades de los adultos difíciles son de cambiar, pero en los niños no, hay esperanza siempre. Ahora, ahí juega un rol clave la escuela y la escuela hasta ahora sigue siendo el reino del texto escrito. Y siempre ha habido la idea en el Perú de que, bueno, como el quechua no se lee, entonces no hay que hacer textos en quechua. Ese es uno de los grandes problemas que también hemos tenido muchas veces cuando uno dice vamos a hacer un material, claro, ahora tenemos otros medios, quizás eso puede ser como una oportunidad para salir de esta trampa en la que nos es una trampa, ¿no es cierto? No sé cómo lo es esto. Bueno, es una trampa pensar que por no tener una tradición de escritura una lengua no es lengua, no es válida, legítima como lengua. Pero en el fondo, en el caso del quechua tampoco es cierto decir que no tiene escritura, porque tiene escritura, literatura quechua desde la época colonial, claro, esa escritura siempre fue en primer lugar por lo menos una tecnología occidental, europea, ¿no? aplicada ya al idioma del lugar, al idioma indígena del lugar. pero así no es cierto decir que por lo menos en el caso del quechua no hay escritura. Y tenemos además ya bastantes años en el Perú de trabajos que han avanzado mucho en este campo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también en el campo de la educación, bueno, se ha estado trabajando desde los años 80 ya en el alfabeto más adecuado, el sistema ortográfico más adecuado y las personas, los maestros, ¿no? ya están formados, están ya acostumbrados a utilizar el quechua escrito en el aula. Creo que eso no es tanto un problema. En el caso de los idiomas amazónicos es más problemático porque la escritura de las lenguas amazónicas es algo más novediza, más nueva, que todavía no hay estabilidad. Pero, sin embargo, en el mundo amazónico ha habido, por lo menos desde el, es interesante lo que me dices, porque sin embargo desde el mundo amazónico hay procesos de formación de maestros bilingües que tienen ya mucho tiempo, ¿no? Este proyecto Formavia, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque hay una organización social que está detrás de esto, a diferencia de lo que podría pasar en los Andes? Sí, bueno, yo, cuando yo decía lo de la escritura de las lenguas amazónicas, tenía en mente realmente algunos casos de lenguas en el oriente boliviano, ¿no? Que recién se están escribiendo, hace pocos años, sí. El caso del IDCEP aquí en Perú, claro, es un caso bien establecido con su tradición, con estas cosas ya más establecidas. Pero quisiera agregar lo que acabo de decir sobre la escritura es el hecho de que estoy de acuerdo cuando dices que hay mucha énfasis sobre la escritura en las escuelas, tratándose de lenguas indígenas, además tratándose del mismo castellano, porque los niños siempre tienen que estar escribiendo. Yo creo que habría mucho que hacer desarrollando las habilidades orales, ¿no? También en los niños, en la lengua que sea. Es algo que a veces no se toma en cuenta. Y usando, digamos, toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? También. Yo soy padre de una niña, una joven de 15 y un niño de 11 y estos instrumentos yo siento que en la escuela todavía no los entienden ni siquiera. ¿No? No, ellos ya con una computadora en la mano ya está. Claro, habría que reconocer que tal vez hay ciertos limitaciones financieras, ¿no? Para exigir que en cada escuela los niños tengan acceso, pero esas cosas se pueden superar poco a poco. Rosalind, se nos ha ido el tiempo. Quiero darte las gracias. Esta es una conversación que con todos nuestros amigos puede seguir el día de mañana a las 6 de la tarde. Rosalind va a hacer, va a dar una conferencia en la sede principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ustedes seguramente conocen Horacio Urteaga en el campo de Marte y que está en el marco del Congreso Internacional Léxico y Contacto de Lenguas de los Andes. Rosalind, muchas gracias, ha sido un gusto, no tenemos más tiempo y esperamos pues que el Congreso sirva para seguir discutiendo y además poniendo en valor nuestras lenguas, ¿no? que finalmente creo que a lo que a todos nos interesa. Sí, bueno, muchísimas gracias por la conversación, por la invitación, ha sido un gran gusto participar en su programa. Muchas gracias, amigos y amigas, eso ha sido todo en esta edición especial de La Riero y nos vemos mañana jueves de todas maneras a las 7 de la noche.